Somos el partido mayoritario en España, hemos ganado las elecciones hace menos de un año y en nuestro programa electoral va una ley de familia y conciliación en la que concretemos nuestros proyectos, por ejemplo, para buscar jornadas semanales flexibles y bancos de horas para que manteniendo la productividad y la viabilidad de la empresa las trabajadoras y los trabajadores puedan asumir esa jornada semanal flexible y un banco de horas mínimo para atender las necesidades de conciliación sobre todo las necesidades imprevistas. Vamos a seguir cumpliendo el programa electoral, vamos a presentar esta ley después del verano que entre en el Senado un proyecto de ley y que la mayoría del Partido Popular, atendiendo a las enmiendas de otros grupos y el enriquecimiento del texto, podamos aprobar una ley más para remitir al Congreso y esperemos que no se vete por parte del Gobierno porque la familia, la conciliación y la natalidad son problemas reales de la sociedad española.